Eldest Souls A ver, muchas gracias A DannyCast que dice Hola Asquites, he visto que recomiendas que vayamos a terapia cuando nos sentimos mal Pero cuando estoy a punto de agentar la cita me arrepiento Tengo miedo de que sea una pérdida de tiempo a hacerlo Que a la persona que me atienda no le importe lo que tengo que decir Tengo miedo de no saber como explicar lo que me siento Bueno, mi estimado Pibardo, pibardo Si le sabes al cheatpost Esa persona que te va a atender Hay que decirlo así Ay güey Esa persona que te va a atender A huevo, eh Si le sabes al cheatpost No es así como que tenga la posibilidad de opinarlo De pensarlo de otra manera o algo así Si le sabes al cheatpost Si le sabes al cheatpost Ay güey A ver, a ver, ¿dónde quedó el mouse? Esa persona que te va a atender Tiene que tener interés por lo que tú haces Si le sabes al cheatpost Porque le pagas para hacer eso Ahora, yo también te recomiendo ahí en ese caso Doctoralia Ahí puedes poner, ahí te dejan ver Si le sabes al cheatpost Todos los tipos de opiniones Todos los tipos de opiniones Todos los tipos de opiniones Todo este tipo de cosas De que no, pues mira Fíjate que está Y está Fíjate que Como se dice Este psicólogo no está tan chido Si le sabes al cheatpost Este psicólogo no se baña Ese tipo de opiniones ¿Me entiendes? Eso lo puedes encontrar en doctoralia Ahora, tienes miedo de que no vaya a ser tan útil Men, ir a atenderse Atenderse la salud es algo que siempre va a traer beneficio O sea Esto de Si le sabes al cheatpost Ir al doctor No, no Mira, me dan la oportunidad de ir a un spa Pero no sé si me vaya a servir de algo ¿Qué tal si no me sirve pues de nada? Men, te va a servir Si le sabes al cheatpost Vas a obtener una opinión sí o sí Y eso está muy bien, pibardo Caramba, no se ve mi hermoso rostro No se ve mi hermoso rostro Si le sabes al cheatpost No más que a mí a esta edad está difícil encontrar un trabajo donde te paguen dinero y no con mangos